Vamos a visitar a tu mamá y luego en fin que hermano Efraín, aquí está tu hija, aquí está tu hija, porque uno estando en los Estados Unidos, como está mi hija, como está mi hijo, y aquí está. Y en mi misión sabe que repetir mi canto, pero todos vienen a felicitar. Hay dinero, no hay dinero, hay regalo, no hay regalo, pero yo les digo, hermano, hay que felicitar a la muchachita. Muy bien, ¿seguimos? Bueno, uno por uno, vamos a ir a mamá, que venga, vamos a ir a la abuelita, el tío, la tía, el padrino, la madrina, si quiere todavía, si no, el padre es caro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por ver este ano. Feliz cumpleaños, éste. Feliz cumpleaños, éste. Feliz cumpleaños. ¡Qué te vas aischar! Feliz cumpleaños, éste. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Feliz cumpleaños a ti!